Tenemos la intervención en sus cinco minutos correspondientes al coordinador general, el señor Víctor Emilio Sánchez. Él se encuentra en la ciudad de Quito, Ecuador, es periodista ecuatoriano y propietario de Radio Ecuador. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Un saludo emocionado, afectuoso, un abrazo rompecostillas a todos los organizadores de esta primera convención mundial, ciudadanos del mundo. Yo soy un ciudadano del mundo, por eso me encuentro en esta reunión participando desde la mitad del mundo por un mundo mejor. Yo quiero felicitar a mi querido amigo, a mi hermano, colega, Oscar Imbaquingo, a todo su equipo. Hace muchos años Oscar Imbaquingo dictó el primer curso de comunicación digital para los periodistas de Ecuador. Cuánto te recordamos y ahora eres grande con esta primera convención y utilizando la tecnología moderna. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros también tenemos que modernizarnos. Quizás sea un paradigma ser un ciudadano del mundo, pero yo sí creo que si nos unimos todos, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Chile, si nos unimos todos vamos a hacer grande este paradigma de ser ciudadanos del mundo. Felicitaciones a todos. Creo que este evento mundial dice a las claras que tenemos un enorme deseo de unirnos porque unidos somos paz. Es cierto, nuestros compatriotas hicieron grandes los países que visitaron, que han hecho su nueva casa. Pero yo creo que Ciudadanos del Mundo les va a dar a aquello que necesitamos. Ser ciudadanos del mundo con la libertad de movilizarlo a donde queramos. Sin fronteras, sin aduanas, sin estados corruptos y sobre todo un verdadero paradigma porque soy ciudadano del mundo y soy un ser humano. Muchas gracias Madrid de España. Felicitaciones.